La Expo Cerveza Artesanal 2017 en Tijuana unió cervezas y cerveceros internacionales para ofrecer a los asistentes una gran variedad de cerveza, así como gastronomía y música en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana. Durante dos días, la séptima edición de este evento contó con la participación de 40 cerveceros de Baja California, 10 internacionales y 10 del interior de la República Mexicana, que presentaron su mejor cerveza, donde diferentes aromas y sabores se mezclaron en un mismo lugar para complacer a los más exigentes paladares. El director de Expo Cerveza Artesanal, Rubén Valenzuela, comentó que en 2016 el festival contó con 16.000 asistentes, lo cual tuvo una derrama económica de 1.300 millones de pesos y 700 empleos directos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.